¿Cómo evitar que los ganadores de peso te saquen panza? Y bueno, esta es una pregunta que hacen muy seguido y esto es porque los ganadores de peso como el Mass Tech, el Sirius Mass, pues te ayudan a ganar masa muscular muy rápido si entrenas duro, así como te he dicho en mis videos, pero lamentablemente también te sacan algo de pancita, es decir, te sacan panza. Entonces, para evitar eso, lo que tienes que hacer es un ejercicio muy específico, el cual, pues, te voy a decir a continuación. Hola Valdifans, soy Bertín Valdivia y en este video vamos a hablar sobre cómo evitar que los ganadores de peso, las proteínas, suplementos para ganar masa muscular, pues te saquen panza. Y es haciendo el ejercicio que es el cardio. El ejercicio cardiovascular, como la corredora, la elíptica, la bicicleta fija, todos esos, o incluso salir a dar la vuelta así por la cuadra de tu casa, te van a ayudar a evitar que saques pancita. Pero recuerda que estas proteínas están enfocadas al aumento de masa muscular, por lo que tú deberías también enfocar tu entrenamiento al aumento de masa muscular, es decir, pocas repeticiones, mucho peso, así a grandes rasgos. En mi canal tengo más videos para que aprendas más de eso, pero este no es el tema de este video. Aquí vamos a ver cómo evitar que saques pancita, ¿no? Y pues, esto lo vas a conseguir, como te dije, con ejercicio cardiovascular. Pero recuerda que si te excedes en el ejercicio cardiovascular, en una etapa de ganancia muscular, pues vas a hacer que no ganes músculo y que al contrario, pues pierdas, pierdas músculo y por lo tanto volumen, entonces sería una contradicción. Aquí, entonces, lo que tienes que hacer es, anótale, esto es muy importante y nadie te lo dice, tienes que ir alternando sí o sí tus etapas en el gimnasio, es decir, etapa de ganancia muscular con etapa de definición. Irte así, estar en ganancia muscular, definición, ganancia muscular, definición, así, así, votando así. Es decir, estás, no sé, por ejemplo, un mes, mes y medio en ganancia muscular y vas a ir ganando músculo, pero también pancita y grasa. Cuando veas que ya ganaste algo de músculo, pero tu pancita se está saliendo un poco de tus estándares, ahí sí te pasas a la definición, que es cuando vas a entrarle más duro al cardio. Y cuando digo más duro, me refiero a mínimo 20 minutos al día, después de tu entrenamiento. Entrenamientos de cardio que no se hacen en etapa de volumen, porque como te dije, pues, pierdes volumen, si haces cardio, pierdes volumen y bueno. En etapa de definición, haces cardio mínimo 20 minutos al día, puedes hacer incluso 40 y sería buena opción. Y con eso vas a eliminar la pancita, pero cuando empieces a notar igualmente que ya estás perdiendo musculatura, que ya estás perdiendo volumen, te pasas a la etapa de ganancia muscular. Y esta es la clave para evitar que saques mucha pancita, porque sí, lamentablemente, sí vas a sacar pancita en etapa de volumen. Un poquito, aunque sea así muy chiquito, pero sí te va a salir. Eso si quieres estar en etapa de volumen. Si te la pasas siempre en etapa de definición, de pérdida de peso, pues nunca vas a ganar masa muscular. Es decir, hasta para las mujeres, que son las que casi siempre quieren estar delgadas, en algún momento vas a querer aumentar glúteos, pierna, y pues esa etapa es en la que debes de enfocarte más al volumen y no tanto al cardio. Y cuando quieras ya reducir la cintura, te pasas a la etapa, pues, de definición. Ojo, puedes estar en las dos etapas indefinidamente, es decir, llevártela así parejo, hacer cardio y volumen igual, pero está comprobado científicamente que tardas más, es más trabajo, te cuesta más trabajo alcanzar tus objetivos, que es un poco ir más a la segura porque no sacas tanta panza, pero así como no sacas tanta panza, pues, tampoco te crecen los músculos, los glúteos, las piernas, el pecho, los brazos, seas hombre, seas mujer, dependiendo tu objetivo, pues, sí se puede, pero cuesta más trabajo, y al decir más trabajo, también cuesta más tiempo, que son unos cuantos añitos. Entonces, la diferencia de eso es que, si te la sigues así, de plano, vas a tardarte más tiempo, unos cuantos años, pero, si vas alternando, vas alternando, puedes ir viendo resultados cada tres meses, cada mes, así dependiendo, pues, la intensidad, tu complexión, tu edad, tu ritmo de vida y todo eso, ¿no? Tu alimentación y tu descanso. Pero bueno, seguiremos hablando de todos esos temas, suscríbete a mi canal y checa todos los videos que ya tengo sobre esto porque son oro molido, son muy útiles y son cosas que nadie te dice. Entonces, pues, aquí estamos para informarte. Gracias por ver este video, soy Bertín Valdivia, soy Emilio Bertín Valdivia, cuídense, los quiero, bye, suscríbanse.